Por ejemplo, déjeme rescatar el momento en el que se confronta, nuevamente, para que usted entienda con claridad a qué le está apostando la oposición. Después de esto que le estoy dando, la cara, ya dio la cara Adán Augusto López Hernández, por cierto, le preguntaron si esto iba a afectar sus aspiraciones presidenciales, antes de mostrarle los gritos de Lili Tellez, nuevamente, y grávenme muchachos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ante medios, dando la cara, como han buscado decir que no la da, en medios claramente maiseados, o en análisis claramente sesgados, bueno, pues responde a estos cuestionamientos ante el chacaleo, en el chacaleo, con los medios de comunicación. Es una inversión conjunta, inversión extranjera, directa, inversión mexicana, sino porque es una muestra más de la confianza, de la iniciativa privada, en la integración total del proyecto del transismo. Oye, muy lamentable lo que ocurrió, no es, es lamentable, claro que es. ¿Cómo está trabajando la secretaría, justamente, para tomar esta situación de los migrantes? Bueno, se han pedido incluso de tener el flujo, y no sé quién haya pedido eso, nosotros estamos... Si me permite, termino primero acá, y ahora, pues hay un trabajo conjunto de todo el gobierno federal, participa el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, desde luego, como instancia, atendiendo de manera directa al Instituto Nacional de Migración, que son las instancias operativas, la coordinación de protección civil, actúan ya, están trabajando en las investigaciones, la Fiscalía General de la República, y, en fin, está todo el gobierno federal ahorita enfocado prioritariamente en la atención de quienes aún permanecen hospitalizados y haciendo todo para que se recuperen. ¿Ya se le pidió responsabilidad a quienes estaban ahí, que no permitieron...? Bueno, yo creo que eso, en todo caso, será la autoridad jurisdiccional, la Fiscalía, quien informará de eso. Y el gobierno federal tomará algunas acciones, aquí también en el sur de Veracruz, hay una estación migratoria que, pues, está saturada, también es lo que han comentado las propias autoridades. Bueno, habrá que revisar la situación. Secretario, en el caso del programa Sembrando Vidas, precisamente el presidente hizo convenios con Centroamérica, Guatemala... No, el presidente no hizo convenios, el gobierno federal apoya la implementación del programa Sembrando Vidas en El Salvador, básicamente, y en Guatemala. ¿Eso no ha hecho... Sí, claro que sí, claro que sí ha funcionado. Bueno, ¿no afecta sus aspiraciones? ¿Eso es como que también está la presidencia, este incidente que corrió en el Instituto Nacional de Administración? Bueno, yo no he manifestado ninguna aspiración. Bueno, ayer dijo que sí, va a ser presidente. Ah, bueno, pero eso es distinto, manifestar una aspiración. Bueno, pues, ahí están las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, y mientras él respondía a los medios, en el Senado de la República, le digo, fue un circo.